Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi primer Super Show de Race for Cut de la GT3, VRS Sprint Series, para los que quieran el nombre exacto, y bueno, soy el coche número 10, salgo en 15ta posición, he hecho una Quali bastante lamentable, pero tampoco tenía demasiado más, creo que de ritmo de carrera voy un poco mejor, y nada, he cogido la opción más segura que era el Mercedes GT3, estamos corriendo la carrera por supuesto en directo en Twitch, y junto a otros muchos que la están corriendo en Twitch, está Heike, Isabel Sánchez, está Pablo López emitiéndola también, estamos en la misma carrera todos, y justo por detrás sale mi compañero Pedro Sánchez, un poquito más atrás mi otro compañero Juan Diego Salguero, y en segunda posición sale mi otro compañero que está en carrera, estamos cuatro, Dani García, dos de ellos con el Audi, Dani y Juan Di, y otros dos con el Mercedes, tanto Pedro como yo. Ah, vale, 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 pues gracias por el aviso, no sabía, vale, vale, o sea, esto no es lo mismo, vale, vale, entendido. 3.848 de soft, por cierto, y 31,1 grados. Muchísimas gracias a Cortimer por la suscripción a Prime, gracias por apoyar al canal, y a Pablo lo mismo, muchísimas gracias por apoyar al canal. Grandes, es muy de agradecer el apoyo. De verdad, se valora mucho y tengo pensado nuevas fórmulas para que los suscriptores tengáis ciertas recompensas, y así valorar el apoyo. Y los comandos los tengo que meter, prometo meterlos, prometo meterlos, hay que ir mejorando el canal poco a poco. Sé que soy muy torpe con todo eso, pero bueno, tengo el bot configurado, ya solo es ir metiendo comandos, así que... Bueno, pues en esta vuelta vamos a tomárnosla así con calma para intentar ahorrar un poco. Aquí tenemos a Xavi, sale en P12. Oye, bastante Ferrari, ¿eh? Me sorprende. No pienso que hay tantos Ferraris. Uf, hay miedito. Mi línea está bastante por delante de la izquierda, no sé por qué. Sí, 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 la verdad es que es un perezón, una vuelta de dos minutos. Hacerla completa es un auténtico perezón. Básicamente, las vueltas que son completas es en los circuitos más antiguos, en los que ando metiendo nuevos, ya sean las últimas tres o cuatro vueltas. No sé si no podría modificar eso en los antiguos también, no lo sé. Sí, la verdad es que la vuelta entera aquí es... Uy, gracias. Canto de los pies, pues está. Es el de Mogorgon de las vueltas esta, macho. Dos minutos de vuelta y entera. A ver... No, no, es porque lo estaba pisando yo un poco, ya es verdad, tienes razón. Gracias. No, 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 no está... No es que se pulse solo, pero lo tenía pulsado un poco, tienes razón. Y lo que es una auténtica gilipollas, porque gasto más gasolina, o sea que... Solucionado. Nunca tengo la costumbre de cambiar el mapa a motor, y en esta vuelta de formación podría cambiarlo, la verdad. Es una tontería y se podría hacer. Gracias por el aviso, ¿eh? Pues cerca, muy cerca de Xavi, de Pedro, de Juan Di, y espero que no se líe, porque si se lía, tengo todas las papeletas para comerme los problemas, ya que estoy en medio de todo. 28,9 grados en pista. Está fluctuando muchísimo, ¿eh? Tanto en la quali como aquí. Ya me quedé he hecho la pole con el McLaren, por cierto, que aquí no hay muchos, pero el McLaren ha hecho la pole, que es una auténtica bala. Y bueno, comparte la línea con Dani, que iba con el Audi. A ver cuando pega ya un bel tirón. ¡Venga, listo! ¡Vamos verde! ¡El piloto está en! ¡Verdad, verde, verde! ¡No te cambies ahí, en la frenada! ¡Madre mía! ¡Madre mía, de la que me he librado! ¡Madre mía, de la que me he librado! No sé cómo me he librado aún. ¡Fuá, chaval! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Si es que se veía venir! ¡Está en la derecha! ¡Estás en la derecha! ¡Joder! ¡Pero la peña, qué coño anda! ¡Pero la peña, qué coño anda! O sea, la he visto por el retrovisor y o soltaba o me mataba. ¡Madre mía! ¡Madre mía, pero qué coño es esto, tío! Dos vueltas evitando salvadas. Evitando accidentes. ¿Qué coño hace la gente, tío? ¡Qué falta de cabeza! ¡Qué falta de cabeza! O sea, estoy vivo por el retrovisor. Si no, no. ¿Qué? ¿Qué coño hace la gente? ¡Qué falta de cabeza! Es que ha ido pasadísimo ahí. ¡Qué locura! ¡En fin! Tenemos a Dani de la fuente. Evidentemente mi coche está perfecto. Lo que pasa es que aquí Dani tiene mucho rebufo también. Esto es imposible. Es imposible. ¡Muy bo! Pues creo que tiene problemas de conexión Dani, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, pues me está tocando todo esta carrera, macho. ¡Gracias! ¡Jalp! ¡Ya! ¡Car! Tengo ganas de ver luego la primera vuelta, porque ha sido de locos. Es un milagro que hayamos sobrevivido. De verdad. Ya aquí corremos mucho, pero está muy junta la gente. No, no se puede hacer nada. ¡Fua! ¡Qué justo ha ido! Ha cambiado el mar de posición al final. No lo esperaba. Iba a ir por fuera yo y no esperaba el cambio de dirección. Yo creo que tampoco me esperaba a mí. Y la verdad es que está haciendo una carrera de libradas, ¿eh? Pero de libradas vuelta tras vuelta. ¡Madre mía! ¡Qué miedo! Me he enfrentado fatal y ahora, Dani... Parecía que me podía pelear la posición, me había soltado pronto. Yo creo que el de delante lleva algo tocado el coche. Otro pequeño track ahí. No se han matado. No se han matado dos. Pasamos bien, sin problemas. Bueno, pues nada. Vamos recuperando posiciones como buenamente podemos. Está siendo librada tras librada esto, ¿eh? Aquí no he salido muy cerca de... De mar. ¡Uf! Pues a punto ya se fuera él, ¿eh? Vamos a intentar frenar bien aquí para atacarle. Misión no cumplida. Lo he frenado muy mal. Bueno, tenemos aquí un grupillo grande. Es verdad. El número dos viene por ahí atrás. Tiene razón. No había visto. Estoy pasándome con los soft track, ¿eh? Tengo que controlarlo eso. Fijaos este grupo enorme, ¿eh? Es un grupo muy, muy grande. No sé que aquí nada. Absolutamente nada que hacer, ¿eh? Hombre, podría intentar ahorrar un poco. No sé si sería una opción con bastante sentido. Y el coche dos ya está detrás, ¿eh? Es decir, ya es el siguiente coche. Bueno, ya que no puedo pasar, vamos a ver si podemos ahorrar un poco. ¡Buah! Pues un... Un Ferrari que se ha ido ahí. Y ahora, pues eso. Es algo rápido, pero... Pero es imposible. Es imposible porque él también tiene mucho rebufo. Pedro, o sea, Juan Di, perdón, sale a darme rebufo. ¡Oh, qué grande! Le doy las luces porque claramente, claramente, Juan ya ha salido a ayudarme. Y nada, tres de Obsidian juntos. Oye, Juan Di, al final con el Mercedes, ¿eh? Le había estado en entrenamientos con Audi, por eso os he dicho que iba con Audi, pero no, 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 finalmente Mercedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía el doblado Vaya iluminado Premio Premio al iluminado del mes La madre que me parió Increíble En fin Per y Ed Vamos a ver si podemos acercarnos a Xavi Después de Esto Porque Sven ahora viene rápido Ahí también se ha beneficiado un poco de lo del doblado Y aquí me lo ha puesto fácil Pero evidentemente si Si tiene la oportunidad Me la va a devolver sí o sí El paralelo que me ha mantenido el doblado Es para Para decirle mira Majo Corre a clase rookie Y ahora me está costando Llegar a Xavi No llegar Mantener su ritmo O sea que aquí palmo Tres décimas tío En esta curva yo No entiendo Bueno cinco vueltas de De folio Bueno no dejas que es jueves Muchísimas gracias por Por estar aquí Un buen dato igual que siempre Gracias He ido más rápido que yo Sabe esta vuelta Claramente Tengo que ponerme las pilas Van bastante bien en general los Ferrari Yo creo que en recta El Mercedes es más rápido Eso sí El objetivo tiene que ser Llegar a Xavi Llegar a los dos de delante Que además están en paralelo Están luchando Es un objetivo muy Sí lo recomiendo siempre El canal de Heiki Vamos Lo hago Vamos Cualquiera que Que esté aquí por el canal Habitualmente Lo sabe Además eso Está en directo O sea que lo podéis ver en directo Bueno creo que se Se habrá conocido por todos vosotros Mi Mi buena relación con Heiki O sea que Está yendo un poco más rápido que yo ahora De cara a la parada Sería importante acercarse un poco Entonces hemos terminado la recta Está a 2 con 1 de él Y ahora estamos a 2 con 3 Está yendo más rápido Está yendo más rápido Es inamovible 2 con 2 Hay que sacar un poquito más Estábamos antes en otra dinámica Antes estaba yendo yo más rápido Y ha cambiado esa dinámica Sí Está yendo un par de décimas más rápido Mira pues Como le veis en pantalla vuestra Lo podéis ver bien eso Gracias Si le quiero recortar Tengo que hacer todo bien Bueno de verdad que no entiendo Todo lo que me saca En esta curva Nada pues Definitivamente no estoy pudiendo con él A ver si Con la parada cambian un poco las normas Bofo Va armado a ocho décimas Muy sobre calentadas Esta vuelta me da la sensación Bueno 3 vueltas para la parada Bueno No sé ni si llego a 3 vueltas A mi ahora me interesa que Xavi llegue a Rubén Y se moleste en un pelín Colocado 26 litros Por si acaso Es curioso Es curioso porque al principio Va más rápido que él Y ahora se me está yendo Y no sé si estoy conduciendo mejor El peor Es cuestión de que mis neumáticos Han dicho basta No lo sé Bueno a ver como están las cosas Tras la parada Porque yo estoy pensando también Mucho en lo delante Pero está claro que Tengo desvena 1.4 detrás A esta vuelta he clavado el ritmo con Xavi O sea que con clavarlo no me vale Faltan 8 vueltas para el final Hombre Salvo que peleen mucho O que en la parada yo metan menos litros Va a estar la cosa complicada Y voy a parar en el siguiente No me voy a gastar una vuelta más Y voy a hacer chos-chof No, no estoy rodando igual que antes Pero es que tampoco siento los neumáticos igual que antes Me cuesta mucho más meterlo en curva al coche ahora De hecho la temperatura ha bajado con respecto a antes Hay 37,2 grados Pero Oh, que desastre Por Dios Con lo bien que va al principio Quizá he exigido las ruedas demasiado al principio Y lo estoy pagando Quien sabe Pero desde que hemos pasado lo del doblado Que iba a 1,7 de él No, pero aunque para aquí no cambio ruedas Aquí no convenza nunca cambiar ruedas Igualmente voy a parar ahora esta vuelta Imagino que la gran mayoría pararemos entre esta vuelta y la siguiente Yo voy ahora para boxes Xavi se mantiene una más Que además le voy a dar la posición con este delante El haber entrado ahora Es que La verdad es que estoy yendo súper súper mal Ahora al final me está costando muchísimo Y bueno Vamos a ver si con la parada Cambia un poco la dinámica Se enferman un poco las ruedas Durante esta parada Y podemos ir un poco mejor Bueno, la parada en sí Bastante buena La entrada en box y demás A ver si por delante tampoco no me pasan Claro He pasado a Rubén Que iba peleando con Con Xavi No sé qué le habrá pasado No sé si Se habrá pasado en el pit o qué Pero Le ha adelantado Bueno, estaríamos P9 Ahora Creo En la primera curva ya se nota Que los neumáticos entran mejor El estar esos 20 o 30 segundos parados Se nota Vaya que sí se nota Sí, utilizo el JRT Y a Pedro antes le he dicho 25 litros Y a mí ahora me pone con 25 no llegaría Espero que Que Pedro llegue He metido 26 Y me dice el JRT que me sabrá medio Fijaos ahora, eh He frenado antes de tiempo Y eso es Porque los neumáticos Me han permitido frenar mucho antes Y no me lo esperaba Bueno, pues aunque no haya cambiado neumáticos En rendimiento de los neumáticos He notado un montón esa parada Ese pequeño descanso que les hemos dado a los neumáticos Ha venido de lujo Y el JRT es una herramienta Que básicamente te da mucha información Desde la gasolina que vas a meter Hasta O sea, que necesitas meter para llegar Hasta el soft que hay La temperatura en pista Tiempo real Bueno, un montón de información Que siempre es útil Ha sido un poco placebo, eh Yo creo, lo de las primeras curvas Ahora ya está todo un poco igual En el coche, quiero decir Todos estos que están ahora Se había dado dos vueltas más Madre mía Pues sí que tiene gasolina Qué barbaridad Joder No sabía que el Ferrari gastaba tampoco O que él ha ahorrado tanto Vamos No lo sabía Bueno, salgo delante de Sven Vale Esta zona sin problemas Yo creo que mi lucha Ya no va a ser con Xavi Que va a ser con los de detrás Que no va a ser fácil Mantener a Rubén detrás Y a los que vienen Pues sí, sí Ha estado robando una barbaridad Él, eh Lo ha hecho muy bien Porque ha tirado luego En el momento exacto Lo ha hecho muy bien Bueno, por detrás más o menos Mantenemos ritmo Y lo de hecho Entiendo que ahora estoy en P9 real Bueno, detrás más o menos Porque estoy yendo ahora bien Y el ritmo es Me lo mantiene Rubén Bueno, y fijaos Sale súper, súper, súper Alante Xavi Nos ha sacado bastante distancia Y efectivamente Creo que ahora voy a ser P9 Igual P10, eh No sé No, P9 Marca el JRT Vale Y vamos a ser justos, eh Para salvarnos de detrás Viene muy rápido Uf, que cerca el de atrás Está a distancia de rebufo No puedo cometer ningún error Igualmente Igualmente Para como ha empezado la carrera Se acabó P9 Ni tan mal Se van a hacer la primera vuelta Madre mía Como viene el de atrás Qué difícil va a ser Que no llegue a pelear Nuestra posición Bien Bien, esta curva ha salido mejor que él Vale Ya os digo El objetivo ahora para mí Es sí o sí Mantener la posición Creo que sí Creo que sale en 19 Quedan Me marca El JRT Quedan 4 Por lo menos El 17 no Sale alguna más, eh Salen 20, ¿no? Salen 20 vueltas 19 Yo creo que 20, ¿no? Según el JRT salen 20 No sé, a ver Ahora me voy a frenar, ¿no? Ahora me voy a frenar, ¿no? Ahora me voy a frenar, ¿no? Voy a frenar, ¿no? Voy a frenar a la décima con el de atrás, ¿eh? Voy a frenar a la décima con el de atrás, ¿eh? Es clave esta curva Es clave esta curva El tiempo Pero bueno, yo creo que también estará asegurando bastante Vale, ahora ha cambiado, ¿eh? Y ahora me pone que faltan dos vueltas O sea, que igual se salte en 19 Ha cambiado el JRT ahí 205, 9 Realmente estoy rodando... Bueno A ver, más o menos bien Contando que hay 42,8... Grados ahora No, 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 no puede ser verdad esto Buah, me gusta esta servida, ¿eh? Oh, Dios Oh, Dios Tengo que hacerlo muy bien para que no llegue la última, ¿eh? Buah, esta curva me está salvando, ¿eh? Esta curva me está salvando Es la que mejor estoy haciendo Y no hay batera blanca, ¿no? Pues sí, sí, sí Estralap Cuidado Que no se queda alguno tirado por la Estralap, ¿eh? Cuidado Yo llego A vernos de más Eso sí, para mi lucha con el de detrás La Estralap me viene fatal Pues no descarto que alguno se quede tirado, ¿eh? Vamos a verlo Se voló un poco esa curva Ha salido bien Y sí, han salido 20 vueltas, ¿eh? Pues la temperatura no estaba excesivamente fría Para que saliese en 20 Ahora manteniendo bastante bien el de detrás, ¿eh? Me he ido un poco de él incluso ahora Tiene problemas A ver si hemos alguna parada, ¿eh? De los de delante Yo en el momento no veo Bajadas de ritmo ni nada de la gente de delante ¡Oh! Pues David Planeo no llega David Planeo en boxes Pues iba P5 y ha ido para boxes Creo que está en boxes, ¿no? Ahora no le veo Pero sí, sí, creo que ha ido para boxes, ¿eh? Creo que ha ido para boxes Sí Mamita, justo estaba saliendo Pues justo ha salido Detrás de Rubén P8 ahora mismo Vaya file de David Y fijaros, ¿eh? Pese a todo Bueno, solo Solo está P11 Agarrando hasta gasolina, ¿eh? Estos catalanes Jajaja Ahora, ¿qué más suerte tenía ahí? Estoy asegurando muchísimo esta curva Pero es que Nada que hablar de los de cabeza antes Pues solo uno, ¿eh? No he oído tanto drama Adelante Lo que pasa es que ahora vamos a ir a terminar P8 Eso me ha faltado el medido ahora Y ojo, porque aquí delante Creo que hay un doblado trompeado Aunque no llega por gasolina O no sé ¿Sabéis qué doblado es? El que antes no se ha apartado Es el que antes no se ha apartado, creo Vale, vale Ya no nos encontramos Bueno, pues Va a ser P8 Joder, muy buena Muy buena Uf Pues buen resultado para mí al final, ¿eh? Muy contento Muy, muy contento de este P8 Sí, señor No podía haber maximizado más las opciones Personalmente estoy súper, súper, súper contento Después de la primera vuelta Que ha dado pánico Vamos, es para estar muy, muy contento De hecho, vamos a ver Vamos a ver algo de la primera Vamos a ver la primera vuelta Las primeras curvas Porque han dado miedo Al final ha ganado Jaume A dos segundos Dani Y a dos segundos Pablo Bueno Pues Mira, tres coches delante distintos Vale, vamos a ver la salida Ahí se había venido a mi línea Y luego ha salido fuera Mejor lo que me has pasado bien El movimiento del delante aquí Ha sido súper peligroso Íbamos a ir a frenada Y se ha movido Aquí antes se ha avecinado el lío Y Bueno, a ver Vamos a verlo desde el chase Porque quizá no debía haberme ido tanto yo A ver Sí, sí, sí Si no salgo para allí Soy hombre muerto Volvemos al chopper Aquí frenada 626 Con mi compañero Pedro Y ya veréis ahora Es que lo he visto por el retrovisor Atentos a esta frenada, eh Atentos al coche negro que viene detrás Si no me veo por fuera Soy hombre muerto Si no me veo por fuera Soy hombre muerto Tania tenía muchos problemas de conexión Y bastante, bastante Que me libera de todo eso En fin Para los que la habéis resubida Hasta aquí Porque creo que Que no hay mucho más que ver Luego han sido adelantamientos bastante sencillos Así que Que creo que Que lo que había que ver Ya se ha visto Y Y creo que ha estado Bastante, bastante interesante La remontada Creo que ha sido Divertida Intensa Y Y ha tenido un poco de todo Así que nada Al final incluso casi casi con drama En fin Muchísimas gracias Hasta la próxima Adiós